Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Durante la entrevista, Afra Saraolu reveló el siguiente detalle sobre Metramazan Demir, todos los días con él. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La exitosa actriz Afra Saraolu últimamente ha estado en la agenda del mundo de las revistas con su vida privada. Afra, que ha dado pasos importantes en su carrera a pesar de su corta edad, hizo declaraciones notables sobre su exnovio Metramazan Demir en una entrevista que concedió recientemente. La separación del dúo causó gran repercusión y afectó profundamente a sus fans. Sin embargo, las últimas declaraciones de Saraolu revelaron los detalles detrás de esta separación. Afra Saraolu afirmó que fue un proceso muy difícil para ella participar en el mismo proyecto con su exnovia. Es realmente difícil verlo todos los días y coincidir en la misma serie de televisión, dijo la bella actriz, agregando que este proceso fue psicológicamente agotador. Aunque la pareja, que trabajó junta durante mucho tiempo, recibió grandes elogios por su armonía en pantalla, tuvieron que lidiar con las dificultades de estar en el mismo proyecto profesionalmente después de terminar su relación. Saraolu, que tuvo momentos emotivos en su entrevista, expresó sus complejos sentimientos con las palabras, Cuando quieres dejar atrás tu pasado con una persona, encontrarla todos los días es todo un desafío. Por eso libré una gran lucha dentro de mí. Aunque a sus fans a menudo se les pregunta si harán las paces o no, Afra adoptó una postura clara sobre este tema y dijo, Tenemos que aprender a dejar atrás el pasado. Este difícil proceso con Metramaz Andemir se considera un importante punto de inflexión tanto en la carrera como en la vida privada de Saraolu. Al final de la entrevista, el famoso actor enfatizó que quiere centrarse en sus proyectos futuros y que ahora está completamente concentrado en su trabajo. La pasión por mi trabajo me mantiene adelante. He pasado por momentos difíciles, pero este proceso me ha hecho más fuerte, añadió. Si bien estas sinceras declaraciones de Afra Saraolu tienen un gran impacto en el mundo de las revistas, es obvio que estos cambios tanto en la vida profesional como personal de la joven actriz seguirán siendo observados con curiosidad por sus seguidores. Gracias. 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 Gracias.